Hoy yo siento el despertar, algo muy dentro Hoy yo vuelvo a caminar, un gran tormento Hoy quisiera escapar, por largo tiempo Hoy me toca a mí sacar, esto que siento Quisiera hoy volver a amar, sin darme cuenta Tenerte y ver la realidad, que me atormenta De alguien que te quiera amar, queriendo estar en mi lugar Pretenden separar, lo que no es fácil separar Queriendo destrozar, lo que hoy no cambio por moral Debo estar loca, de ser tu amante ilegal Me siento loca, al no poderlo lograr Sería una loca, para quererme borrar Sería la forma más absurda de obligarme a comparar Debo estar loca, al ver mi imagen rodar Sería una loca, por este caso llorar Hay que estar loca, dejar mi vida arruinar Tendría que buscar, quien ocupara tu lugar Debo estar loca, sería una loca Quisiera hoy volver a amar, sin darme cuenta Tenerte y ver la realidad, que me atormenta De alguien que te quiera amar, queriendo estar en mi lugar Pretenden separar, que me atormenta Pretenden separar, lo que no es fácil separar Queriendo destrozar, lo que hoy no cambio por moral Debo estar loca, de ser tu amante ilegal Me siento loca, al no poderlo lograr Sería una loca, para quererme borrar Sería la forma más absurda de obligarme a comparar Debo estar loca, al ver mi imagen rodar Sería una loca, por este caso llorar Hay que estar loca, dejar mi vida arruinar Tendría que buscar, quien ocupara tu lugar Debo estar loca, sería una loca Hay que estar loca Debo estar loca, de ser tu amante ilegal Me siento loca, al no poderlo lograr Sería una loca, para quererte borrar Sería la forma más absurda de obligarme a comparar Debo estar loca, al ver mi imagen rodar Sería una loca, por este caso llorar Hay que estar loca, dejar mi vida arruinar Tendría que buscar, quien ocupara tu amante ilegal